Buenos días banda, buenos días, feliz sabadito, quiero mandar un saludito al compa Guillermo Marchand, que en paz descanse viejón, que ya no se encuentre con nosotros, pero le mandamos un saludito hasta allá, merecísimo arriba viejón, que Dios me lo guarde, lo tenga la santa gloria, y que Diosito le dé fuerzas y fortaleza y pronta recuperación a la familia, al compa Jorge Marchand, viejón, estamos con usted, un saludito. Saludito aquí desde Houston, Texas, para la familia, y no se me agüite, que sabe que Dios hace las cosas por algo, tiene su propósito, y pues siempre hay que recordar al compa Guillermo Marchand, como lo que fue, un gran héroe en este mundo, y pues le mandamos un saludito hasta donde esté, hasta allá, merecito hasta arriba, y que Dios me lo guarde, y que en paz descanse viejón, saluditos aquí desde Houston, Texas, para el compa Guillermo Marchand, y al compa José Marchand, saluditos viejón, y gracias por el apoyo, estamos con usted, Dios me lo guarde.